El número de venezolanos que se ha visto obligado a emigrar ha encendido las alarmas en el mundo entero. El más reciente informe de tendencias migratorias arroja cifras reveladoras. Según la Oficina Internacional de Migraciones, organismo de la Organización de Naciones Unidas, entre 2015 y 2017 la migración global de venezolanos se incrementó en 132 por ciento y en ese mismo lapso su número aumentó 895 por ciento en países suramericanos. En total, en estos dos años salieron de Venezuela aproximadamente 924 mil 547 personas que suman globalmente en los últimos 13 años 1 millón 622 mil personas. El informe también detalló que la mayoría de los inmigrantes venezolanos se ha dirigido hacia Colombia o usan este país como tránsito para llegar a otros destinos, mientras que Estados Unidos es, después de Colombia, el país donde se registra una mayor cantidad de venezolanos. El pasado 8 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos anunció nuevas políticas migratorias para los venezolanos. Santos habló de un control más fuerte que permita la entrada de venezolanos de manera controlada, ordenada y dentro de la legalidad. Entre las medidas, Santos anunció la creación del Centro de Atención al Migrante con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas. Para ese centro ya tenemos el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, tenemos el apoyo de ACNUR, tenemos el apoyo de la Organización Internacional de Migraciones, ya tenemos un lote que puso a nuestra disposición el señor gobernador. el señor gobernador tendrá capacidad inicialmente para atender 2.000 personas. El propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha atendido 23.000 niños, también a 890 mujeres gestantes que han sido atendidas. En educación hay cerca de 10.000 niños venezolanos que están estudiando en colegios públicos del país. Juliana Mejía Trujillo forma parte del estudio en Colombia. Ella, a través de la ONG Corporación Nuevos Rumbos, se ha encargado de evaluar los factores de riesgo psicosociales que enfrentan las familias venezolanas que se ven forzadas a migrar al vecino país. Lo que está haciendo ahorita Colombia es organizando un poco más eso, de modo que puedan acceder fácilmente a sus servicios sociales que necesitan, que requieren. Antes era más difícil, hace unos tres meses, incluso más tiempo, seis meses, era muy difícil obtener un cupo escolar en un colegio para un niño. Ahorita lo pueden hacer mucho más fácil. Ahorita antes se demoraban tres meses pidiéndole a un rector de un colegio que pudiera recibir a su hijo venezolano que no tenía papeles. Ahorita ya lo pueden hacer en cuestión de días, porque precisamente se han creado dispositivos de salud, de educación, de empleo para poder subsanar un poco la situación. Pero sabemos que hay que hacer muchas más cosas y que necesitamos tiempo y saber y conocer mucho más la situación para poderlo dirigir realmente como es. Uno de los principales problemas con los que se ha enfrentado Colombia es poder distribuir la oferta de empleos entre los propios colombianos y los venezolanos que se han instalado en el país. La realidad es que no hay suficientes vacantes para todos. Colombia no es un país de tradición. Migrantes no han migrado a Colombia. Y de hecho en Colombia, los colombianos ejercen todos los empleos, desde los más bajos ingresos hasta los de más altos ingresos. Y siempre ha sido, las plazas siempre han sido para colombianos. Ahoritica obviamente encontrar un restaurante donde solamente hay venezolanos, los salones de belleza solamente son venezolanos, digamos que genera un poco de inquietud tal vez, porque igual los colombianos también necesitan el empleo. Sin embargo, sabemos que la situación está muy grave en Venezuela y que finalmente los colombianos también migraron en Venezuela, en la bonanza venezolana, pues también migraron allá. Digamos que ahorita se está devolviendo un poco eso y creo que definitivamente ya hay unos movimientos grandes de acogida al venezolano precisamente para poder convivir juntos. Un elemento que se repite entre los venezolanos que han emigrado a diferentes ciudades de Colombia y al sur de la Florida es el hecho de enfrentarse con la barrera de ejercer sus profesiones, lo cual genera el llamado estrés cultural en el individuo. Son profesionales que en su país hacían obviamente labor profesional y llegan a hacer oficios para los que no están acostumbrados y esa ruptura de ellos, el decir, pero si yo trabajaba en Venezuela siendo un profesional, no voy a llegar a Colombia a no serlo. Y al pasar el tiempo dicen, ok, tengo que hacerlo y partir de cero. O sea, creo que eso ha sido también algo muy común en todos los venezolanos y es, estamos partiendo de cero. Johanna Quirós es uno de los rostros de esta diáspora que sigue creciendo. Ella nos contó que se formó académicamente como abogada para servirle a Venezuela y que nunca pensó que tras 18 años de carrera estaría lejos de su tierra. Tenemos 14 años de casados y dejamos nuestra vida, o sea, porque de repente uno dice, ay, dejé la casa, pero es que la casa... O sea, es nuestro recuerdo y, bueno... Eso, o sea, nuestros recuerdos, nuestras cosas, todo lo hicimos con esfuerzo. Pero bueno, nos vinimos para volver a empezar y estamos agradecidos por eso. Fabricio es otro inmigrante venezolano que decidió buscar Puerto Seguro. Junto a su esposa y sus dos hijos llegó a Miami hace apenas tres meses. Él también asegura que lo más difícil ha sido estar lejos de casa. La separación de la familia. Mis padres, mis hermanos, mis sobrinos están en Venezuela. A pesar de haberme venido con mi esposa y mis hijos, no ha sido fácil. Es una decisión difícil porque te cambia la vida completamente. Pues en un país donde tú estás acostumbrado hasta la comida, la forma de ser de la gente, un país donde tú... es un país muy coloquial. O sea, los que somos venezolanos sabemos que el venezolano es muy dicharachero, muy amigable. Entonces, nos encontramos con un choque cultural muy grande en este país porque aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Miami, sabemos que creo que hay contadas aproximadamente unos 100 tipos de nacionalidades distintas viviendo juntos acá. Entonces, bueno, nos chocamos con personas norteamericanas, nos encontramos con personas de Colombia, nicaragüenses, guatemaltecos. Cada uno viene con un léxico diferente, cada uno viene con una historia diferente, con una experiencia diferente. Entonces, bueno, el choque, además de emocional, cultural, por supuesto.